Tocando la lava Tú vienes para cantar, ahí llega Santiago Tú vienes para cantar, ahí llega Santiago Ahí llega Santiago, ay mamá Ahí llega Santiago, ay Lolita Ay mamá, me lo digo yo, déjame sanera Me lo digo yo, déjame sanera Pa' que no fracase con mujer ajena Pa' que no fracase con mujer ajena Con mujer ajena, ay mamá Con mujer ajena, ay Lolita ¡Uy! ¡Esencia! ¡Sabroso! ¡Cómo que dice! ¡Puto, puto, Saúl! ¡Andy! 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 ¡Núñez! ¡Acordión! ¡Y Arabia! ¡Sentimiento acordeón! ¡Cantar y suerte! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Faña, Mar! ¡Faña, Mar! ¡Pero y suerte! ¡Sentimiento acordeón! ¡Hasцido acordeón! ¡Faña, Mar! ¡Faña, Mar! ¡Vaña! ¡Ey! ¡Han! ¡Han! Y eso me gusta, compadre Edwin. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!